Bienvenidos a DOCTED. Cuando comenzamos a adentrarnos en las buenas prácticas del desarrollo software nos encontramos con los principios SOLID. No obstante, estos principios no son los únicos que existen y hoy vamos a presentar una buena práctica que es incluso anterior a los principios SOLID. Estamos hablando de la ley de DIMIDER, la cual nos va a permitir tener una relación entre clases de manera que no se encuentren acopladas. En este vídeo veremos en qué consiste esta ley y cómo aplicarla en un ejemplo práctico. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! La ley de DIMIDER, o también conocido como el principio del mínimo conocimiento, es una buena práctica en el desarrollo de software, particularmente en el software orientado a objetos. Esta ley fue propuesta por Ian Olland en el año 1987, cuando él, junto a sus colegas de la Universidad N.E.U., estaban trabajando en el proyecto llamado DIMIDER. Este proyecto es muy recordado en la historia de la ingeniería del software, puesto que de ahí nacieron algunos principios y buenas prácticas de diseño software y hoy hablaremos del principio que da nombre al propio proyecto. La ley de DIMIDER también es conocida como no hables con extraños, porque cualquier método de un objeto solo puede invocar a los métodos que siguen las siguientes reglas. Cada unidad debería tener un conocimiento limitado de otras unidades, es decir, de solo unidades cercanas o relacionadas con ella, podríamos entender como unidad una clase o módulo. Cada unidad debería solo hablar con sus amigos, no hablar con extraños, solo hablar con tus amigos inmediatos. Más formalmente, la ley de DIMIDER se cumple si un método denominado M de un objeto llamado O puede solo invocar los métodos de los siguientes tipos de objetos. Del propio objeto O, parámetros del método M, cualquier objeto creado o instanciado en M, objetos componentes directos de O, una variable global accesible por O en el ámbito de M. En resumen, todas las anteriores reglas pueden resumirse en que deberías evitar invocar métodos de un objeto retornado por otro método. En los lenguajes de programación orientados a objetos modernos, el identificador usado suele ser el punto o la flecha. Por lo tanto, la ley de DIMIDER es violada cuando el código tiene más de un paso entre clases. El siguiente código muestra una violación de la ley de DIMIDER. En este caso, un objeto de la clase A puede solicitar un método de un objeto instanciado en la clase B, pero el objeto A no debería alcanzar el objeto B directamente, debido a que esto significa que el objeto A tiene un conocimiento de la estructura interna del objeto B, es decir, estaría en lo que se denomina un acoplamiento fuerte. Y como todos sabemos, debemos evitar cualquier tipo de acoplamiento en el desarrollo de software. La siguiente imagen se ilustra quién es amigo de quién en una relación de clases. Si tenemos las entidades A y B donde B es una entidad amiga de A, entonces A podrá enviar mensajes a B sin incumplir la ley de DIMIDER. En el caso de que exista una tercera entidad denominada C, esta entidad C es amiga de la entidad B, pero es una entidad extraña para A. En este caso, B podría enviar mensajes a C, pero los mensajes de A hacia C incumplirían la ley de DIMIDER, puesto que serían dos extraños comunicándose. Ahora vamos a mostrar una implementación para comprender la ley de DIMIDER usando TypeScript como lenguaje de programación. No obstante, el primer paso será ver en el diagrama de clases de UML las diferentes clases que tiene nuestro ejemplo. Disponemos de una clase denominada PERSON, la cual implementa su correspondiente interfaz PERSON. Esta clase modela a una persona la cual tendrá una casa, así que la clase PERSON solamente dispone de dos atributos, NAME y el objeto HOUSE. El atributo NAME es del tipo Primitivo String, pero como ya hemos dicho, el atributo HOUSE es un objeto, el cual a su vez implementa la interfaz HOUSE. Es decir, la persona y la casa están relacionados a través de una composición. La clase HOUSE debe modelar la vivienda de una persona, y esta clase dispone de varios atributos, como son el COLOR y el SIDE, los cuales son atributos primitivos. Además de estos dos atributos, la casa tiene un atributo ADRIS, el cual vuelve a ser de nuevo un objeto, en este caso de la clase ADRIS. Así que, de nuevo, existe una relación de composición entre la clase HOUSE y ADRIS. Este ejemplo, aunque es muy simple, es muy común que se pueda producir cuando estamos trabajando en la programación orientada a objetos. Ahora sí es el momento de pasar a ver código. Así que, el siguiente código es el que ejecuta nuestro cliente o contexto, dando lugar en el primer código a un incumplimiento de la ley de Dmitter, debido a que el objeto PERSON requiere un conocimiento de la implementación interna de la clase HOUSE. Por otro lado, la segunda implementación sí que respetaría la ley de Dmitter, y nos proporcionará un código menos acoplado, ya que no requiere de tener ningún conocimiento de clases extrañas. Ahora vamos a ver el código que deberíamos desarrollar para tener una solución que respete la ley de Dmitter. Así que, en primer lugar, pues vamos a crear los interfaces que implementarán las clases concretas, es decir, los interfaces de PERSON, HOUSE y ADRIS. Observar que sólo tenemos que definir los atributos y los métodos accesores que deberán implementar las clases concretas. El siguiente paso es implementar las clases concretas. La clase PERSON es una implementación básica de una clase, en la cual tenemos el constructor y los métodos accesores, pero la clave de esta clase, y es donde tenemos que fijarnos, es el método GETSIPCODE, donde se invoca el método GETSIPCODE, pero del objeto HOUSE. Al realizar esta cadena de invocaciones, nos provoca que se siga respetando el principio de Dmitter, puesto que la clase HOUSE está invocando a un método propio y no está teniendo un conocimiento más allá de ella misma. Además, la clase PERSON no tiene ningún conocimiento de cómo se construye un ZIPCODE, y por tanto, siendo totalmente indiferente para ella. A continuación, mostramos la clase HOUSE, y como bien sabemos, la clase HOUSE tiene un atributo de la clase ADRIS, y por tanto, el comportamiento de esta clase será muy parecido al que teníamos en la clase PERSON, puesto que el método clave sigue siendo GETSIPCODE, donde el objeto de la clase ADRIS será el responsable de invocar el método GETSIPCODE propio. Y de nuevo, la clase HOUSE no tiene conocimiento alguno de cómo está compuesto un ZIPCODE, puesto que esta responsabilidad es de la clase ADRIS, y no de la HOUSE. Como podéis ver, el código está totalmente desacoplado, salvo a la composición de los mismos, algo normal en la programación orientada a objetos. Lo más importante en el código es que este método no viola la ley de Dmitter, puesto que no se están teniendo dos invocaciones consecutivas del objeto compuesto. Otro ejemplo en el cual la ley de Dmitter es violada es el siguiente. En este caso, la solución es simplemente realizar la implementación del método IS-SIPCODE en la clase PERSON, como estamos mostrando. La ley de Dmitter es una buena práctica de desarrollo software que nos permite reducir el acoplamiento entre las clases, de modo que permite que las clases puedan ser utilizadas más fácilmente. Además, y no menos importante, el código es más mantenible, flexible y fácil de testear. Es importante que seáis capaces de detectar cuando estáis violando esta ley y podáis refactorizar vuestro código. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dadle like al vídeo y dejadnos comentarios con sugerencias o lo que queráis, puesto que de esta manera nos estaréis ayudando a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!